Buenos días, soy Salud López, estamos aquí en Camplón, en una residencia artística. Se llama la Maison Dulce, de la compañía de bailarines y coreógrafos Manifeste. He recogido unas prácticas, diferentes ejercicios, a lo largo de mi trayectoria como coreógrafa y bailarina. Forma parte de nuestro entrenamiento para pensadores en movimiento. Quien quiera tener más información de esta práctica puede contactar con nosotros. Hay todo un trabajo muy bonito, una investigación sobre el pensamiento. Hacemos como reparaciones coreográficas del pensamiento filosófico. Porque el pensamiento está en nuestro propio órgano, en nuestro propio organismo. Pero las palabras tienen mucho poder y a través de esos pensamientos, de la imaginación, incluso la imaginación en el cerebro se produce en los mismos lugares donde gestionamos muchos órganos y muchos sistemas que funcionan de manera inconsciente en nuestro cuerpo. Con lo cual, a través de nuestras ideas, nuestra imaginación y las palabras, pudiera cambiar muchas cosas que hasta ahora parecen que no son posibles de cambiar. El entrenamiento básico tiene cuatro partes. Hay una primera parte como de conciencia corporal. Hay una segunda parte de meditación, otra parte del masaje, de automasajes y otra parte de respiración. Voy a compartir de la primera parte el recurso de cómo mantener nuestra espalda, nuestra columna, totalmente estirada, alargada, sin ninguna tensión. Estas prácticas se hacen en el suelo, digamos, extendidas en el suelo, es lo mejor, para tener mayor sensación. Pero es verdad que hay muchas personas que no pueden ponerse en el suelo. Y lo hacemos también, por ejemplo, como estoy ahora mismo, es sentada en una silla. El secreto para mantener una columna totalmente estirada y sin tensión, sin que nos cueste la tensión, sin subir los sombros para cargarnos, es hacer una palanca. Una palanca con los isquiones, los isquiones, los huesos. Colocamos los isquiones en la silla, nos apoyamos bien. Si podemos también la planta de los pies, pero sobre todo los isquiones. Y presionamos hacia abajo y es como la columna empieza a liberarse sin tensión. La podemos sentir totalmente libre. Y podemos hacer varios ejercicios, sobre todo con la meditación. Ahora iremos un poco más adelante, pero lo importante es liberar nuestra espalda. Porque continuamente tenemos hábitos que son bastante negativos en el sentido de que nos sobrecargan. Y ya desde muy pequeños trabajamos con niños. Ya tienen las columnas totalmente viciadas en el sentido de que estamos poniendo un peso. Estamos ya en esta posición con la columna totalmente vencida, como si fuera una posición de relax. Y no lo es, porque es una posición que agota. Es la posición correcta, digamos, y la que puede mantenernos en un estado como, digamos, antigravedad. No sé, como si flotáramos, que es un poco la sensación que buscamos al final del entrenamiento. Y ir flotando sin ninguna tensión, sin ningún peso. Es justamente porque hacemos esta palanca. Hacemos esta palanca y empezamos a liberar la columna. La columna está flotando, está estirada. Flota sobre los isquiones. Intentamos relajar los hombros. Proyectamos un poquito el esternón, que es el hueso de aquí. Y tenemos liberada la columna. Podemos estar en esta posición, de pie. Este es un recurso que os doy. Liberar nuestra columna. El otro recurso, que se hace un poco antes del entrenamiento, es la observación interior. Podemos hacerlo cerrando los ojos, pero también es como una meditación. Para nosotros la meditación es simplemente cerrar los ojos, o sin cerrarlo, pero tener una mirada interna. Y empezar a reconocer todos nuestros órganos. Y relajarlos. Podemos relajarnos con nuestro pensamiento, con lo que se llama la autosugestión, una autohipnosis. Hay que buscar ese camino de relajación. Y es de estos entrenamientos de hipnosis, de los que he aprendido cómo poder relajar todo el cuerpo. Simplemente con el pensamiento y la proyección y los órganos. La imaginación de tus propios órganos. Bueno, primero se relaja el esqueleto. Y la relajación se va haciendo, pues, relajamos el cerebro, nos concentramos, relajamos la mandíbula. Las clavículas están relajadas. Los hemones están relajados. El esternón está relajado. Relajamos las costillas. Relajamos la columna vertebral. Relajamos los huesos de los brazos y los huesitos de los dedos de las manos están relajados. Relajamos las caderas. Relajamos los huesos de las piernas y los huesitos de los dedos de las piernas están relajados. Y así seguimos con esta idea de pensamiento órgano, pensamiento el esqueleto. Lo imaginamos, imaginamos nuestro propio esqueleto y vamos relajando todas estas partes del cuerpo. Es lo que nos libera bastante, nos ayuda bastante a tener luego un día, digamos, las tareas que queramos hacer, pues, sin este peso y sin esta tensión, ¿no? Es que muchas veces no sabemos por qué. Que incluso en la misma noche hemos acumulado tensiones. Ahora podemos relajar los órganos y lo mismo nos imaginamos los órganos y vamos relajando. Nos imaginamos el cerebro, esa masa gris y las relajamos. Podemos incluso pensar que la podemos tocar, los ojos, estas bolas que están sobreexpuestas, ¿no? Como que todo es, que en nuestra sociedad todo es muy visual a través de la visión. La lengua la relajamos, las cuerdas vocales. Nosotros relajamos, el corazón lo relajamos, los pulmones, el hígado, el estómago, los riñones están relajados. Los intestinos están relajados. La vejiga está relajada, nuestros ovarios están relajados. Y la piel, que es el órgano mayor, el cuerpo está totalmente relajado. ¿Cómo sería el automasaje? Es muy importante no tener miedo a tocarnos y poder meter nuestras manos. Como hace un masajista, en verdad, pero nosotros mismos también tenemos manos. Con lo cual podemos masajearnos a nosotros y masajear a otros. Yo propongo el masaje intestinal, porque los intestinos son un lugar central de nuestro cuerpo. Porque normalmente, bueno, en mi caso son, las tensiones se acumulan en esa parte. Entonces, hacemos un pequeño masaje. Vamos a ver. Metemos los dedos y ayudamos a liberar esa tensión, esa acumulación, a limpiar los intestinos. Porque están ahí, inflamados, presionando todo lo que son los huesos, la musculatura, todos los nervios, la circulación. Entonces, esta parte debería estar al máximo relajada, se nos tensa continuamente. Pero, bueno, cuidarnos y tener, no sé, tener como ese cuidado justamente para que esa parte central de nuestro cuerpo no nos esté oprimiendo y no esté, no sé, impidiendo hacer otras cosas. Luego hay otro tipo de masajes que podemos hacer, que es un poco un masaje energético, muy cercano a lo que es el Reiki, por ejemplo. Lo que también son masajes que no podemos hacer, son como un poco sentir nuestra energía. Hay personas que piensan que no, pero es un calor, es un pequeño coquillo que tenemos. Podemos conseguir hacer como, hacemos un entrenamiento como un balón. No nos gusta decir qué técnicas son, por no, por no, para nosotros el entrenamiento es muy natural, no es que tener un tipo de pensamiento, un tipo de, ser de una manera, simplemente es ser tú. Entonces no metemos palabras ni metemos nombres a estas prácticas, simplemente intentamos hacerlo lo más cercano y natural posible, sin que, para que no crear tampoco un rechazo, ¿no? Por pensar que esto solamente lo practican ciertas personas que están como un poco fuera del mundo, ¿no? Esto es el mundo, es decir, el mundo soy yo, mi cuerpo y mis órganos, y es clarísimo. Bueno, pues este masaje simplemente es, con ese balón, intento pasarlo por parte de mi cuerpo, vamos subiendo y dando energía o dando calor a algunas partes del cuerpo, creando como un canal, ya aprovechando para relajar la mandíbula, los ojos, como ya digo, la parte del cerebro, y crear ese canal de energía que fluya, ¿no? Un poco para, bueno, para comunicar con el mundo, con otras personas. Una última parte, habla de la respiración, la respiración es también otro recurso que debemos utilizar, respirar no solamente es donde respiramos, porque si no, moriríamos, evidentemente es una respiración, digamos, automática, pero podemos trabajar este recurso, ampliarlo para darnos también, por ejemplo, serían, imaginarnos que llenamos nuestro cuerpo como si fuera un globo, que nos llenamos de aire sin tensar los hombros, es algo que tenemos que corregir, ¿no? Nos respiramos tensando, respiramos relajando, y nos relajamos, nos llenamos de aire como si nos llenaran, y al mismo tiempo que nos dejamos y nos llenamos de aire, ese aire va también masajeando nuestros órganos, nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, y igual al soltar el aire, dulcemente, suavemente, soltamos, seguimos masajeando, nos llenamos de aire sin tensar, aprendemos a respirar, y también aprendemos a soltar el aire, a vaciarnos completamente, incluso podemos practicar un poco la apnea, para no tener la angustia de no poder respirar, podemos estar muchos minutos sin respirar, hay buena gente que lo consigue, es un deporte, ¿no? Pero, bueno, usar la respiración para nuestro bien, y poder controlarla, porque la respiración afecta también a otros estados, donde podemos estar, a otros estados de ánimo, y controlando la respiración, podemos mejorar nuestro pensamiento, nuestro cuerpo en general, nuestro estado de ánimo. Luego hay otro tipo de respiraciones que practicamos, son respiraciones que vienen de la práctica, como de yoga, son prácticas milenarias, que también practican los animales, por ejemplo, la de presionar las costillas, para sacar el aire, y limpiar los pulmones, o la que nos ayuda a limpiar el canal nasal, cerrando una nariz, y vaciando por la otra, o la que nos ayuda a trabajar las cuerdas vocales, que es tomando las respiraciones, haciendo una isa al final, soltando el aire. Luego también hay otro tipo de respiración, ligado a un poco a los deseos, a lo que queremos, y ligado también al pensamiento, es cuando tomamos aire, y podemos pensar las cosas que nos parecen agradables, y me concentro en eso mientras respiro, y con la boca abierta expiro, pensando en todas las cosas que no nos parecen agradables, o con un poco, y eso también hace una limpia un poco mental. Para finalizar, vamos a hacer esta meditación de la luz, que me parece muy sanadora también, entre otras cosas porque, nosotros tenemos la capacidad, como dije, de la autosugestión, de poder borrar incluso algunas molestias, algunos dolores que tenemos, que son causas de, un pensamiento sobre los órganos, o sobre las que nos tensionan, y simplemente es, cuando tenemos los ojos cerrados, pensar que podemos borrar esa tensión, ese dolor, nos concentramos, esta es una autosugestión, y podemos borrar pequeñas molestias, de tensiones en el cuello, o algún dolor, borramos como si fuera un borra de una pizarra, yo lo explico así en la escuela, para liberarnos de estas molestias, y luego la idea de la luz, la luz es algo muy mágico, es algo que, que, es una incógnita también, si pensamos en una luz, que nos envuelve, que envuelve todo el espacio, esa es una luz, muy blanca, muy radiante, nuestro pensamiento se convierte en esta luz, cálida, muy confortable, imaginamos que estamos ahí, flotando sobre los esquiones, nuestra columna flota libre, sin tensión, sin dolor, estamos ahí flotando, sin tensión, sin dolor, en esta luz blanca, que envuelve todo el espacio, que está dentro de mí, unos minutos al día, nos permiten, saber que, tenemos los recursos propios, para ponernos en cualquier momento, en un estado de bienestar total.